Por instrucciones de la señora gobernadora, la doctora Ilea Francisca Toro Torres, debido a las circulares que llegaron por parte de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina de Planeación Nacional, requerimientos en los cuales instaba a los departamentos y especialmente a la gobernación del Valle del Cauca a prepararnos frente a la llegada del fenómeno de la niña, nuestra gobernadora dispuso que trabajáramos desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres articulados con las demás secretarías con el ánimo de presentar un plan frente a cómo vamos a trabajar frente a la llegada del fenómeno de la niña. Este plan se trabaja de manera articulada con la Unidad Ejecutora de Saneamiento Básico, con la Secretaría de Vivienda Departamental, con Acuavalle, con Vallecaucana de Aguas, con la Secretaría de Infraestructura, con Ambiente, con la Secretaría de Vivienda y demás actores que tengan injerencia en la toma de decisiones y sobre todo específicamente con el ánimo de que podamos de manera integral desde la gobernación del Valle atender los llamados de la comunidad frente a la ocurrencia de algún evento o alguna emergencia que se presente en los próximos meses frente a la llegada de la segunda temporada de lluvias en el departamento con fuerte incidencia del fenómeno de la niña. Y nuestras consultas, las cuales venimos haciendo periódicamente desde la Secretaría de Gestión del Riesgo, haciendo un seguimiento especialmente de monitoreo frente a los informes que nosotros recopilamos del IDEAN, de la CBC y de otras fuentes como la NOA, Copérnicos y otros enlaces que nos ayudan a tomar análisis de datos para verificar y saber con exactitud o precisión cuándo se va a presentar este fenómeno. Aproximadamente, según los expertos, se tiene en cuenta que este fenómeno podría empezar a presentarse en el departamento del Valle del Cauca sobre los meses finales de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Actualmente, estamos en un proceso de transición, por lo que vemos que en el departamento del Valle del Cauca en algunas ocasiones llueve, como es normal, pero también tenemos días soleados. Fundamental, estamos haciendo un trabajo de preparación con los alcaldes, con los coordinadores municipales de gestión del riesgo, instándolos a que se preparen frente a la llegada de la segunda temporada de lluvias con la incidencia del fenómeno de la niña. Es importante decirle a los vallecaucanos que estén atentos a los pronósticos y a las recomendaciones que damos desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, desde la Gobernación del Valle del Cauca y, desde luego, cada uno de los alcaldes de los distintos municipios del departamento. Hacemos un llamado general a que estemos en constante comunicación y atentos a toda la serie de recomendaciones, pero desde Gestión del Riesgo siempre venimos haciendo una recomendación importante, especialmente a los alcaldes del departamento del Valle del Cauca, especialmente de los centros poblados, y es hacer un trabajo frente a los sumideros, que son muy importantes, hacer un trabajo de descolmatación de estos, hacer seguimiento por parte de los coordinadores a las cuencas hidrográficas de los municipios con el ánimo de prevenir que los ríos no se encuentren empalizadas o que, debido a esta situación que se pueda presentar, podamos, desde el departamento y desde los municipios, tener nuestros sistemas de alerta temprana activos con el ánimo de poder informar a las comunidades en tiempo real de una posible eventualidad.